Guadalajara capital ¿De qué? De la innovación ¿Cómo les va? Bueno, somos poquitos, pero vamos a hacer bulla, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no? Hay de ustedes si quieren participar Porque hoy me traje dos cositas Para toda la banda De acá de Guadalajara ¿Sale? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué me dicen de Lenovo? ¿Conocen Lenovo? A ver, vamos a comenzar ¿Qué me dices de Lenovo? Confiable ¿Sí? ¿Te parece que somos confiables? Órale Oye, ¿tú estuviste ayer? ¿No veniste por acá? Ok A ver, ahora sí, dilo tú Porque van a decir que nos pusimos de acuerdo Allá afuera Es bastante confiable ¿A qué te refieres con esa confianza o confiabilidad? Los productos que he usado Más que nada he usado los tablets Es de la Yoga 2 Ok Este... No me parecía como que tenía bastante durabilidad La pila está bastante eficiente Entonces, me gustó bastante la marca Perfecto, mira ya Gracias, gracias ¿Cómo te llamas? Ok Señorazo Estás hablando de una batería de yoga De estas Órale Ya distinguiste que son Baterías cilíndricas ¿No? Que tiene mayor ingeniería Que una cuadrada convencional 6400 mAh La más pequeñita Excelente Muy buena participación Voy a contar a ver quién participa acá Que al final van a pasar acá Para llevarse los premios Bueno ¿Qué más? ¿Qué me dicen de Lenovo? No estoy gritando mucho ¿Se escucha bien? Súper ¿Qué me dicen? Uno más Con uno más Le damos Ah, mira ya Son divertidos Porque no tienen un diseño Como corporativo Sino que es un diseño Como más juvenil Y O sea, no es la típica Computadora De escritorio De señor Pues, o sea Tiene como ese toque Más Más nuevo Novedoso Ok Ya no estamos Incorporando solamente La línea Esta corporativa Que bien distingues ¿No? Mira, te presto la yoga La yoga 3 Pro Para que la veas En efecto Lo que me estás diciendo Estás en lo correcto Porque Hoy ya Nos salimos de la caja Ya no estamos Haciendo línea Específicamente Negrita Austera Por supuesto Que eran las Las tradicionales ¿No? ¿Te acuerdas De la antigua IBM? Bueno Absorbimos IBM ¿No? Nos volvemos el gigante Tecnológico En el 2005 Y bueno Nos estamos renovando ¿Eh? Nos estamos renovando Estamos haciendo una línea Porfa Pásenla Pásenla Ya saben Tienen vez de vuelta ¿Eh? No sean así Que esa es la personal Ok ¿Se acuerdan de este logo? Véanlo por última vez Nos estamos renovando Bueno Dicen que una L mayúscula A diferencia de una L minúsculas Alguien por ahí Me acuerdo que Se paró con un Un cliente Me dice Oye ¿Ya tienes la I en Ovo? ¿No? I en Ovo O sea El tema Con una I minúscula ¿No? Bueno Hoy nos estamos renovando Échenle un vistazo A este pequeño video Es el único comercial Que les traigo hoy Si sabe el chino mandarín Aquí va Yo sé que Estás prácticamente Tercer lengua ¿No? Lose sleep Lose your mind Lose your heart Lose control Lose yourself Try this Try that Try harder Try it on Try different Try the impossible Push up Push on Push the boundaries Push the button Push yourself Push the limits You can do more Go further Go faster Be one step ahead Just never Stand still Hey No No nos mantenemos quietos ¿Se dieron cuenta? Estamos en constante movimiento En constante progreso Somos una marca progresista Saliéndonos de la caja Tan solo con esta partida De diseño que distingues ¿Nos vieron un poquito coloridos? ¿Un tanto juveniles? ¿Sí o no? Gracias Gracias Por lo que me toca ¿Sí o no? Por ahí Venía esta Gracias por traer el tema Confiable Este hermano Tú sabes que La estación internacional Ocupa Lenovo ¿Sabías esto? Ok Hoy Hace dos El 2012 El 2012 Comenzamos a Estar en órbita Vale la pena Y toco este punto Porque Me hizo sentir Lo que comentaste ¿Tú crees que nos ocupan Allá arriba De Oquis? En realidad Somos confiables ¿Vale? La NASA Ocupa Lenovo No nos ocupa No nos ocupa para el reportito Del Excel Ni es Buscaminas No estaría mal Que por ahí lo ampliamos Va a venir ahí El Buscaminas ¿No? En realidad nos ocupan Porque somos confiables Y las pruebas Militar Estándar Que incorpora Lenovo Son hoy Las más Las más Altas En nuestra línea También Nos compran Porque Tenemos valor Tenemos una línea Con muy buenos Beneficios Que otorga Y hoy hablemos De estos Ojo que no lo digo yo Rescue.com Es quien nos distingue Desde el 2012 Como la marca Más confiable Ok Solamente voy a tomar Un minuto Para que distingan La marca Porque por ahí Muchos no conocen Lenovo Por ahí Les siguen diciendo así Lenovo Mira Trabajamos Prácticamente 58 mil empleados Damos atención A más de 160 países No somos una Una marquita Ya el mundo Nos está comenzando A ver No solamente En computadoras Sino en tabletas También Y Smartphone De hecho Trabajamos En el negocio De la De los sistemas X86 O sea Servidores Si yo te pregunto Bueno ya me lo vas a decir Pero Tú sabías Que es la marca Que más vende Computadoras En el mundo En México No lo somos No lo somos En realidad Acá somos Dos En el mundo Hoy Lenovo Es la marca Que más vende Computadoras En el mundo No está Giovanni Aquí para Para Decirles que somos El uno Sino Pues vámonos Todos a festejar ¿No? Hoy quiero Que por lo menos Distingan un poquito Del por qué Es que somos uno De hecho Tú has visto Que el mercado Se está Contrayendo En el negocio De las computadoras ¿No? Ya ves que muchas marcas Bien renombradas ¿No? Se han ido ¿No? O sea ¿Quién se ha ido? Se fue Uy mis amigos Los rojos De Toshiba Se fueron Se fue Bayo Hace tiempo Sí Pásenla El chico de rojo La puede guardar Claro Sí El señor De Lenovo Se han ido Varios competidores ¿Quién se está quedando? Los que innoven ¿Vale? Los que innoven Hoy es una oportunidad Bárbara para nosotros ¿Cómo? ¿Se va mi flor acá? Yo creí que era para mí esa Entonces Se están quedando Los fuertes En innovación Sí Por supuesto Lenovo HP es el segundo lugar A nivel mundial Y Dell Es el tercer fabricante Por ahí Acer No sé si lo sepan No soy un gurú de tecnología Mucho menos Pero tampoco soy un gurú En lo que puede pasar A futuro Ya Acer No está mencionando Que se va ¿No? Se está Se está mencionando Que se va De hecho La quinta marca Por ahí Está cerca del Casi el 5% De participación En el mercado Que es Asus Va a crecer ¿No? Pero bueno Así más o menos Está el mercado Mira que Quiere decir que Estamos haciendo Algo bien Estamos en la escala De las mejores 500 Empresas del mundo En la 2.31 Hoy ¿Tú sabías Que tenemos Plantas de manufactura En México? Ya en serio ¿Quién tiene Planta de manufactura En México Como marca De tecnología De computadoras? ¿Alguien sabe? Además De Lenovo Que ahora se lo digo Tú conoces Lennox ¿No? Ah bueno Mi amigo Yo de HP Tenía en Guadalajara Hace algunos años Ya Hoy son Oficinas generales De hecho De soporte Hoy En Monterrey En Apodaca Tenemos planta De manufactura La más grande De Latinoamérica Orgullosamente Acá en México 1.100 empleos Directos al Estado Nuevo León Más de 2.000 Directos e indirectos Es bueno ¿Qué me dices De los costos? ¿Qué me dices De las refacciones? De la distribución Le estamos apostando A México En México Estamos cumpliendo 10 años Y en el mercado 31 años Desarrollamos De hecho Nuestras propias patentes Invertimos En nuestra propia Tecnología Y muy difícilmente Compramos A terceros Todo esto Ha escuchado Por supuesto O ha sido Al Consumer Electronic Show De Las Vegas Estos últimos años Hemos arrasado Este último año Nos traemos 66 premios Del CES De hecho La mejor Ultrabook ¿Dónde quedó? Anda, por ejemplo La mejor Ultrabook Del planeta Yoga 900 La mejor Tableta del planeta No sé si alguien Ya pasó Al stand De Lenovo Tenemos La Tableta Con proyector ¿Nadie la ha visto? ¿Qué tal Una tablita Con proyector? Uh, genial La pones como cañón Proyectas Ahí A la pared Que sea blanca Por supuesto Y Pues a oscuras Es mucho mejor ¿No? Se disfruta Estamos hablando Bueno, es la segunda Tableta con proyector Nosotros ya habíamos Generado una línea Interior Hoy De 10 pulgadas Es muy parecida A la que Anda por aquí Pero De 10 pulgadas Y el proyector Anda por acá Entonces Como va a girar Con una pestaña De aluminio Vas a poder proyectar En el techo también Entonces mira Que comodidad ¿No? Acá disfrutando En la cama O en el sillón Para proyectar allá arriba En el techo Y por supuesto Cuando la pones De esta manera Proyectas Directamente a la pared ¿No? Un poquito De lo que está Haciendo hoy Lenovo Acá se distingue De hecho La planta Que te comentaba El resto Son sedes Regionales Mundiales Y de manufactura Ok Esta Me tomo también Un momento Para explicar un poquito Mucha gente Que no conoce Lenovo Cuando le hablas De IBM Cuando le hablas De Motorola Mucha gente Ya nos distingue Mejor ¿No? Iniciadores Del negocio De las computadoras Iniciadores Del negocio De las De la De la movilidad ¿Quién no trajo Un start-up En algún momento? ¿Te acuerdas? Uy Hasta caminabas así Para que vieran Que prendía el foquito ¿No? Que traía La primer pila ahí Que te duraba Ocho horas ¿No? Bueno Estas dos marcas Nos hemos fortalecido Seguramente conocen Muchos de aquí A NEC NEC es uno En TI De la información En Japón Medium En Alemania También es uno Estas alianzas Nos han fortalecido Para que hoy Lenovo Desde el 2013 Sea la marca Que más vende Computadoras En el mundo Por ahí hay una marca No sé si alguien Conoce CCE CCE es brasileña Uno en TI De hecho vende Desde los 60 Esta marquita Entonces miren De dónde Estas alianzas De dónde son Hoy Americana Bueno Lenovo Originalmente China Desde el 2000 Perdón Desde el 84 Y el resto Pues nos salíamos Para Con marcas Como NEC Japonesa Medium Alemana Y el resto Americanas Esta innovación No No se detiene Si o no Esta parece Que viste Armani Rolex Bueno Internamente En Lenovo La llamamos Que esta viste así Este es el resumen Del CES Que ya mencioné Por lo menos Un par La JOA Que esta allá arriba La mejor Ultrabook Y La de Proyector Vale Del resto Bueno No les voy a platicar Todos Pero Nos hemos fortalecido Se dieron cuenta Que traemos Varias gamers Se dieron cuenta Que tal También nos salimos De la caja Ya vieron El diseño De nuestras gamers Una gamer Normal Que tal Me queda claro Que un verdadero Jugador No le importa El grosor Pero si Le va a importar De este lado Que te gusta La pizza Y de este lado El refresco de cola Y el buen desempeño De frente Si yo fuera jugador De acá De Guadalajara Me importaría Que la torta ahogada Y la de Jamaica Mira que Tal vez piensas Que el diseño No importa La verdad Que para Para Lenovo Hoy Los diseños Que vas a ver Aquí En el tema Gamer Que nos trajimos Mucho Mucho equipo Gamer Es súper Súper delgado Estos equipos Están Súper poderosos Por supuesto El diseño Es totalmente Aluminio Si le echas Un vistazo No tiene unidad Óptica Se la estamos Sacando De hecho Del chasis Para hacer Un equipo Mucho más Compacto Y Lo mejor De todo Es el tema De disipación De calor Para aumentar La duración De batería También Hoy Cualquiera De los equipos Que vas a ver Acá Te encuentras Con un diseño Aerodinámico Interno Para disipar El calor Tú Has visto Los molinos De viento Ya ves Que funciona A través Del aire Esta Energía Eólica Igualmente Nuestra línea Incorpora Me refiero A la línea Gamer Incorpora Un diseño Aerodinámico Con respecto Al ventilador Es súper Delgado Y prácticamente Se está moviendo Está girando Sin necesidad De un motor Prácticamente Cuando pasas La mano El flujo De aire Que pasa A través Del teclado Es lo que Le va a dar Esta 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 Administración De energía Por supuesto Y este diseño Muy muy corto Ok Me dijeron Que ya estoy hablando También un poquito De gamer Pero toqué Un poquito El tema Porque yo ayer No vi a Muchos allá En el tema Gamer Nos aliamos Con Razer No sé si Alguien conoce Seguramente Muchos Conocen Razer Este año Hubo una alianza Estratégica Con ellos Para Fortalecernos Nosotros Tenemos Línea Gamer Hace mucho Tiempo Somos Fabricantes Por supuesto Pero Razer Tiene Comunidad Tiene Comunidad Entonces Nos hemos Fortalecido Con esto De hecho Esta Torre Nos va muy bien En el CES Es la Y 900 Ok Me voy a mover Aquí Porque me pidieron Que platicáramos Hoy un poco Más De De la Realidad Aumentada De la Realidad Virtual Perdón Échenle un vistazo A esto Que platicáramos Que platicáramos Nosotros Entonces Hacemos Ahora Nosotros Tocamos Todo Nuestro Contento Reste En la superficie Pero El mundo No Fla Ya ocuparon un poquito esta tecnología Por acá vino, por supuesto, mi partner más importante Nuestros socios más importantes que es Intel Traemos cámaras RealSense Estas ya se presentaron en el CES desde el 2015 Hoy prácticamente ya es una realidad en México Híjole, qué mal Traíamos una porque se nos cayó y se rompió la cámara Si no hoy aquí estuviéramos manejando Hoy denme oportunidad por lo menos con algunos videos Distinguir esto Si no, en la entrada están ya las cámaras 3D de Intel ¿Qué tal? ¿Cómo comienza todo esto? Aquí estamos hablando con gente Que le gusta No solo que le gusta, sino que también innova ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde comienza todo entonces? A ver quién distingue algunos de estos A ver Varios de estos conocemos seguro, ¿no? Ok, ¿dónde comienza todo esto? Si le preguntamos a Edison, pues igual le va a salir un foquito acá, ¿no? Seguramente En el garage ¿Sí o no? Ahí comienza todo Bueno, primero En una idea La línea de Lenovo se llama Idea Bueno, si le preguntas a Pasteur Va a decir que su laboratorio se lo llevó al garage, ¿no? Pero bueno, todo comienza en el garage ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Bueno, venía en camino de hecho y digo ¿Qué voy a compartir con gente que sabe del negocio? De la tecnología, de emprendedores De gente que le va a dar duro Que es el futuro ¿Te das cuenta que la innovación en el pasado En el pasado Tenía una visión De el garage Hacia los clientes Vamos De adentro Hacia afuera Esa era la visión De la innovación Un ejemplo A ver quién es Diseñador aquí Diseñador Bueno, acá Imagínate Nuestra diseñadora No, nos vamos a reunir en el garage ¿Vale? Ya está ¿Quién va a ser El ingeniero acá? ¿Quién está? Ingeniero A ver Bueno, ya tenemos diseñador e ingeniero Ok ¿Quién está en el tema de finanzas? Le damos a las finanzas Necesitamos un asesor financiero, ¿no? O por lo menos el que venga a invertir, ¿no? Ok No sé Bueno, por aquí tenemos Aquí esta bolita Imagínense Nos reunimos en el garage Oye, hermano Alguien tiene que venderlas El marketing, viejo Le vas a dar al marketing tú Entonces Trae lana, ¿ah? Tú eres el inversionista Déjeme como asesor entonces Entonces Imagínense que nos Metemos al garage ¿No? ¿Cómo pensaba en el pasado Las marcas? Fíjate Muchas marcas, por supuesto Y la gente que innovaba La innovación venía de aquí Del garage Hacia los clientes Y de repente Mira Que se abre aquí la luz, ¿no? Y comienza a salir ¿Qué te gusta? ¿Qué inventamos? ¿Cuánto traemos? ¿Cuánto traemos? ¿Qué inventamos? ¿No? Ah, y de repente De aquí sale ¿Qué te gusta? Un osciloscopio Uy ¿Cómo te llamas? César César, hermano Vete a vender osciloscopios, viejo Y ahí va César, ¿no? Tocando puertas Oye, cómpreme No he comido Tengo una familia grande Que mantener, ¿no? Aquí le vengo trayendo Los bonitos osciloscopios, ¿no? Entonces Así era La innovación En el pasado En una visión De adentro Hacia afuera Eso se quedó atrás Ya Si hoy Algo que puedo compartir Les puedo decir que El espíritu Lenovo La innovación Lenovo Está totalmente al revés De cabeza Si quieren ponerlo así ¿Por qué? Porque la innovación Ya no es De adentro Hacia afuera Ahora Queremos distinguir Necesitamos distinguir Las necesidades De nuestros clientes Yo que sepa Hoy Bueno Hay un récord mundial Que se quiere romper acá ¿No? ¿Sí o no? ¿De qué se trata? A ver, platícame Es el mayor jacatón Que se va a realizar En un campus party ¿El mayor qué? Jacatón Excelente Bueno Un jacatón Y tiene que ver con La pobreza Necesitamos saber Qué pasa ¿Qué es lo que está pasando Allá afuera? Vamos a innovar ¿De qué forma? Te puedo decir ¿Dónde quedó la yoga? Para sí Préstamela Sí Esta innovación Que ya no tiene Esta visión De el garage Hacia los clientes Ya no da frutos Hoy ya no da frutos Gracias hermano Este es un claro ejemplo En el 2012 Es más Vámonos atrás En el 2010 No sé si supieron Que en Estados Unidos Se quemaron un par de casas Por el efecto cama El efecto almohada Porque la disipación De calor era acá Uy Por ahí el ama de casa Dejó la computadora ¿No? Por ahí dejó La lab ¿Y qué crees? El aire caliente No pudo salir Por ningún lado Se quemó la cama Se quemó el colchón Se quemó la casa Ah bueno Entonces ¿Qué pasó? La innovación Al distinguirla Ahora sí De las necesidades De los clientes Hacia acá Ahora sí Al garage Es que Oye La disipación De calor No debería ir acá Es más Mucha gente Todavía se compraba El 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 ventilador Que va acá En las piernas ¿No? O sea No quieres que se calienten En las piernas O sea Bueno Tal vez con la secre ¿No? Bueno Olviden lo que dije Omitan eso Entonces ¿Qué quieres? No disipar Hacia abajo Este diseño Que otorga Cuatro modos De uso Evita De inicio Eso es lo que pensó El chinito Que lanzó Este diseño Un par De bisagras duales ¿Se acuerdan? La primer Yoga Tenía un par De bisagras duales Estas son más de 800 piezas Entre acero y aluminio Para garantizar El equipo más delgado Y ligero Pero Cuando comenzamos a girar Comenzamos a girar Por esa razón Porque se quemaron Casas Allá Seguro de maderita Y que era más fácil ¿No? Hoy ¿Quién no quiere ¿Quién no le gusta Leer en la cama? ¿A quién no le gusta Ver una película En la cama? Mira qué forma Tan conveniente ¿Sí o no? O no te voy a preguntar Qué te gusta Ser en la cama Pero Mira Me han contado Que este modo Tienda de campaña Soporta Movimientos bruscos Y ya de ahí Nos fuimos A este tema Adaptable Que eso es Yo creo Parte de la encomienda De lo que va a entrar El tema Hackathon Habrá que ver Qué pasa Qué es lo que está sucediendo Para darle Y romperle A este tema Hoy Bueno ya Presumiendo mi yoga Sales Bueno Vas en el avión Ya ves que En el avión Cada vez Los espacios Son Bien reducidos Sacas La mesita Del lonche Y sacas Una de estas Pero de repente El que está Allá enfrente Se reclina Lo más que puede Híjole Estás en el modo Guillotina ¿Sí o no? Ah Entendiendo el tema Tú hoy la giras 300 grados Y la puedes poner De pie ¿Sí o no? Uy Cuando hago esto Por ahí Mi amigo El de la fruta Mordida Se me queda Viendo un poco Feo Este Pero yo le digo Que la suya Está muy bonita Esta es Touch Por supuesto Y bueno Cuando la giras 360 grados La conviertes En tableta Te das cuenta Esta Innovación Hoy Ya no es Una lab Convencional Que tenías que Meterte al garage Y bueno Vamos a innovar Bueno Sacas las labs Convencionales Hoy Te metes al garage Y mira que haces Algo adaptable Algo que vaya A doc A las necesidades Y al estilo de vida Hoy de los clientes ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo Con el tema? Ok Ok Entonces nuestra línea Se vuelve Cuando verdaderamente Innovas De esta manera A través de las necesidades Del cliente Se vuelve Una tecnología Que me entiende Una tecnología Sensible Ah Una tecnología Simple Y por supuesto ¿Por qué no? Cómoda también ¿No? Debería de serlo Ok Hasta ahí Con este espíritu De nuevo Que quería compartirles Hoy Tengo un videito Para ustedes Esto es lo que Estábamos haciendo Hace 2013 Son movimientos Naturales De De la mano Son gestos Naturales Que Hoy Podrías estar Manipulando ¿No? Silenciando Aumentando El volumen Cancelando Cambiando La rola Por ahí Tienes abrazada A la chica Y tienes las palomitas No quieres pararte ¿No? Ya no sabes Ni a cuál ¿No? A la chica O a las palomas ¿Cuál dejar Para hacer este tipo De cosas ¿No? Esto Mira Desde el 2013 Hoy Es tiempo De lo nuevo Este tema Te puedo decir Que el tema 2D Quedó atrás Sin embargo Lenovo incursionó Mucho en este En este tema Hoy no traigo Mucho De 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 2D Por supuesto Porque pues es lo Es lo viejo Pero Yo me acuerdo Que mi primer Lenovo Reconocía mi rostro O sea Mi cara Era mi contraseña Pero era En un escenario XY ¿Si o no? Entonces Ya sabes ¿No? De esas de que llegas A las 2, 3 de la mañana Con Por ahí una de más ¿No? Llego Como el náufrago Casi casi ¿No? Mi mujer no me reconoce ¿No? Por ahí el perro me ladra ¿No? Pero voy con mi Lenovo Pongo mi lindo rostro Y digo Pero si soy ¿Cómo? ¿Por qué no me reconocen acá? Este tema 2D Se está moviendo Por supuesto Una dimensión más Gracias a Intel RealSense Y esto es Lo que va a otorgar Ya me trajeron otro regalito Un aplauso a Vic Que es El que arma Todo este escenario Y allá la banda también Bueno Ok Nos estamos moviendo De 2 A 3D Les decía Que platicado Y te va a costar Pero Vamos a explorar Esta nueva dimensión ¿Qué vamos a poder hacer? De 1 A 3D A ver, ¿quién va a ser el primer participante? Ese innovador. ¿Para qué ocuparías este tipo de tecnología? ¿En dónde y cómo? ¿Para qué? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien que quieres que te reconozca? Ah, gracias. ¿Quieres que te reconozca tu mujer cuando llegues a las altas horas? Sí, a ver, dígame, señor. ¿En dónde lo pondrías? ¿Cómo lo pondrías? ¿Qué nos sugieres? Tú tienes lana para armar el negocio. En tecnología de videojuegos, para hacer renders en 3D. Por ejemplo, si yo quiero ser mi personaje de mí mismo, hago, bueno, utilizo la tecnología de Lenovo con Intel y hago mi propio personaje. ¿Qué tal? ¿Vive o muere? ¿Como los Césares? ¿Qué? ¿Vive o muere? A ver, votación por votación. Ah, mira. Gracias. Qué buenos. Señorazo, gracias por su participación. Sí, en efecto, hace sentido. Uy, qué padre. A ver, ¿quién más? ¿A dónde le metes este negocio, este business? ¿A dónde y en qué lo aplicas? Sí. Bueno, pues se podría aplicar, como tú lo mencionaste, del exterior, entrar al interior. Y podríamos aplicarlo para nuestra comunidad que tiene capacidades diferentes o especiales. Por ejemplo, alguien que no cuente con sus articulaciones, con sus manos, ya le estás dando una opción de usar la tecnología con simplemente mover su cuerpo. ¿Están de acuerdo? Ok. Eso es lo que cuenta acá. En efecto. Digo, uno puede tener muchas ideas, ¿verdad? Ok. Dígame, señorita. Para poder hacer modelos 3D de desarrollo de videojuegos o algo similar. Sí, por supuesto. Acá comentaban un poco, pero sí, por supuesto, diseñar en 3D. Esta manipulación está extraordinaria, ¿no? Muy bien. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene algo distinto? A ver, ¿cómo lo aplicarías para el hackathon? Ah, buena pregunta. No, para mí es otra cosa. O sea, yo la aplicaría en educación en línea o clases en línea para hacer las clases más dinámicas y participativas. Urali, suena bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Qué vas para teacher o qué? Sí. Órale. ¿Qué se te han hecho aburrido las clases últimamente o qué? Súper. Suena muy bien, ¿eh? Bueno, que habrá que aplicarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí tiene? Mira, las ideas van a continuar. Voy para allá contigo y me quedo acá. Bueno, a mí se me ocurre hacer un sistema automatizado en una secadora de chiles. Yo actualmente curso ingeniería industrial, pero se me vinieron ideas para aprovechar esa tecnología en un sistema automatizado. Ya ve que la hacía así con la mano. Entonces, hacer un tipo banda, una línea de producción que los carros, así al momento de entrar al horno, entren así por sí solos con la tecnología. Yo esa se la compro, ¿eh? No sé ustedes. No necesito que me digan si vive o muere. El hombre vive. Sí. Ok. Hasta ahí. Bueno, nada más con mi amiga que está de aquel lado. Sí. Sí, nada más la chica que está allá, de lentes. Señor. Gracias. Sí. Yo lo usaría en el área de la salud. Ahora sí. Lo utilizaría como en el área de la salud. No, no se escucha. Creo que no se escucha. Ahora sí ya. Lo utilizaría con mis pacientes en el área de la salud para poder hacerles un perfil 3D y poder ver los movimientos para yo poderles mejorar en el área de fisioterapia y pudieran poder recuperar sus rangos de movimiento y mejorar más rápido. Uy. ¿Están de acuerdo? ¿Ya se dieron cuenta que este tipo de tecnología lo vas a poder manipular prácticamente o lo vas a poder, te va a poder servir para prácticamente cualquier área? Sí. Y por último, ¿quién? A ver, es un señor que ya se llevó la gorra, pero mejor me voy con él. Dígame. A mí se me ocurre en dos materias. Sería en astronomía y en mecánica o también mecatrónica. Se podría hacer un perfil en 3D implementando también realidad virtual donde los estudiantes puedan en mecánica desarmar y armar un motor sin correr riesgos de que les ocurra algún percance a ellos ni que dañen el equipo. Y en astronomía pueden hacer una especie de zoom y poder observar con mayor claridad los astros y estrellas. Usted, además de que sabe buena música, es un soñador también, ¿verdad? Porque el tema de las estrellas, uy, un zoom, estaría excelente, ¿no? Muy bien, felicidades. Bueno, veamos un poquito más este tema. Hoy lo vamos a incluir, de hecho ya en México ya estamos incluyendo estas cámaras 3D. Van a estar en equipos de inicio, vamos a tener con Lenovo equipos todo en uno. ¿Todos conocen los equipos todo en uno? Ya ves que ya el gabinete, ¿no? Por ahí los que vivimos en algún multifamiliar, no quieres sacar la cama y meter todo en uno, ¿no? O sea, quieres dormir tranquilo con una computadora que te ahorra espacios, ¿no? Hoy tú distingues este tema Kinect, por ejemplo, ¿no? Mis amigos de Xbox que manipularon de inicio mucho este tema. Hoy nuevos escenarios de uso también en casa va a haber oportunidad. Me queda claro que aquí hay emprendedorazos para poder manipular este tipo de cosas. ¿Qué me dices en las tabletas? Hoy con mis amigos de Google y Lenovo, bueno, solamente platicadito porque va a llegar por ahí un par de años todavía. Hay un negocio que se llama Tango, ¿sí o no, señor? Bueno, platicadito porque apenas aquí está llegando una phablet que es la primera generación y esa ya es la segunda generación que vamos a comenzar con este tema 3D en tabletas con un buen de aplicaciones que te va a permitir estos nuevos escenarios, ¿no? Como el que se ve acá en la imagen, ¿no? Bueno, ¿qué tal ese control natural de gestos? ¿Sí? ¿Hace sentido para lo que ustedes me están comentando? Les decía que Lenovo estaba incursionando con este reconocimiento facial en 2D desde hace ya varios años con XP. Hoy a la incorporación de Windows 10. ¿Qué tal Windows Hello? Uy. Hoy te puedo decir que no solamente te va a reconocer este rostro en estas dos dimensiones, sino hoy a mí me reconocería estas ojeras que me ando cargando, ¿no? O sea, cada detalle, por supuesto, las pecas que le heredé a mi mujer, perdón, a mi mamá. No, a mi mujer no le he heredado nada. Hoy vas a poder escanear tu cara y, por supuesto, objetos. ¿Qué tal? Este suena muy bien. La verdad que ya probé un poquito este tema. Y imagínate que estás en el chat, ya cambia el escenario porque atrás vas a poder tener, ¿qué te gusta? ¿La Torre Eiffel? A cámara de fondo vas a tener la Torre Eiffel. O si estás tú con tu compadre y estás en el chat y no quieres que se vea tu compadre, pues lo borras, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de escenarios hoy mucho más divertidos, mucho más amigables. Esta colaboración inmersiva también va a estar presente. Mira también esta parte de mejoras de foto con estos fondos y estos nuevos escenarios. Y ahora, ¿qué tal? Este escaneo 3D para objetos. Se están sumando, pues, te puedo decir, varias marcas ya como aplicaciones. Me queda claro que faltan las de todos ustedes que ya mencionaron algunas opciones. Pero ya varias marcas ya están incursionando en esto para comenzar a trabajar con estas oportunidades. Bueno. Vamos a poder escanear, por supuesto, cara y objetos. Mira cómo vas a poder jugar ahora con estas oportunidades en Minecraft. Vas a poder, lo que te comentaba con el tema de colaboración inmersiva, vas a poder detectar y manipular estos fondos. Y para este chat, pues, vas a poder manipular también esto que te comentaba. ¿Qué más hay acá? Mira, estas oportunidades tan fabulosas, ¿no? El tema del escaneo 3D para objetos o rostros. Hoy vas a poder escanear 3D para que se distinga este tema realista para personas. Vas a poder compartir tu selfie en 3D. Uy, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Y vas a poder interactuar hoy con este tema 3D. Prácticamente hoy va a ser la llave por el estudio hoy para contraseñas. Windows Hello con software de Intel va a ser prácticamente la mejor opción, la más segura para configurar tu rostro, en este caso como contraseña. Acá está el tema Windows Hello, que hoy será con una mirada prácticamente. Estos son algunos resultados. A ver, échenle un vistazo qué tal nos puede servir. Estamos hablando de que un 70% de nuestros clientes ha dicho que esta tecnología de inicio es divertida y que quisiera conocer más. Y un 84% dice que los clientes distinguen, por supuesto, esta innovación y que distinguen esta marca como, bueno, en este caso Lenovo Intel como pionera para estas nuevas emociones. Ok, en esta línea es donde van a encontrar estas tecnologías con cámaras 3D. Aquí se puede ver una todo en uno, una laptop. Cuando ves todo esto, Iron Man no está tan lejos, la verdad. Este tipo de juegos, por ejemplo, y de escenarios ya los va a tener preinstalados la línea de Lenovo. De hecho, hoy en México ya está en el mercado y este tipo de escenarios ya los vas a tener, los vas a poder manipular. A mí me gusta hablar mucho de casa, soy muy hogareño. Imagínate que estás en la cocina, por ahí tienes las manos mojadas, o tienes la, no sé, te mandaron a la barra los trases. Te perdiste el volado. Y no quieres tocar la pantalla, ¿no? Por ahí hoy la adaptabilidad lo tenemos de hecho hasta en nuestras tabletas. Este es el tema que hoy les traemos, pero como traemos también equipo de Lenovo y que están aquí, los vamos a invitar a que los conozcan. Quiero platicarles también de algunos beneficios que tiene esta línea. ¿Alguien de aquí tiene un desarmador o un tenedor, hablando de la cocina? Ah, ¿al cuchillo? ¿Cómo que andas cargando armas blancas tu mujer? Ok. ¿Por qué les hablo de este tema adaptable? ¿Sabías que esta línea se puede colgar? ¿Ya viste? Échale un vistazo porque es la línea que traemos también acá. Hoy la vas a poder colgar. ¿En dónde la colgarías? Hoy me va a salir ya del tema 3D y vayamos a la realidad, ni aumentada ni virtual. A nuestra realidad. Mira. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? ¿Se vio hasta allá? ¿Poquito? ¿Poquito? Esto es un cuchillo. ¿Alguien trae? Ah, las llaves. Es más, dale tú con la llave, hermano. Despacito. Tranquilo. ¿Tú conoces King Kong Glass? ¿Cómo? ¿Tú has? Garila Glass en la versión 3 son las oportunidades que va a tener esta línea. Vamos. Podrías manipular cualquier cosa. Por eso les preguntaba si traían algún tenedor. Porque la opción con el tema 3D, ahí ya está. Pero, ¿qué tal si no tienes 3D ahora? Porque esto va a llegar un poquito después para la línea. Si no tienes 3D, vas a poder encontrarte un tenedor o un cuchillo y lo vas a poder manipular. En la oficina, por lo regular, te encuentras un lápiz. ¿Traen un lápiz? A ver, préstamelo. A ver. Lápiz. Ok, es un lapicero, sí. Del 5, ¿no? Del punto 5. ¿De qué es la punta, hermano? Bueno, grafito. Ah, no mató química en la escuela. Entonces, ¿no? En la clase, no mató la clase. Ok. Bueno. Veamos. Tú que sabes del tema, ¿es un semiconductor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que acá en Guadalajara, no se sorprenden con nada. Ok. Desarmador no encontramos por ahí. Igual le pedimos aquí al mecánico del trailer. Cualquier cosa va a ser un lápiz en esta línea. Sí, va a sacar el desarmador. La de MacGyver. Bueno, la llave ya la probamos acá. Tendría que ser pico. Tendría que ser que tenga una punta metálica. Bueno. La tecnología se llama AnyPen. Cualquier cosa es un lápiz. Ah, ¿sí me lo van a prestar? Desarmador. Desarmador. Mira, la última vez que me metí al taller, mi hermano llevó el bochito viejito y me dijo, vamos a tunearlo, ¿no? Pero primero hay que afinarlo, viejo, ¿no? Entonces, ya sabes, lo que no aprendiste en la universidad, pues el YouTube, ¿no? El tutorial, ¿no? Entonces bajas ahí el lavado de inyectores y no quieres ensuciar esta pobrecita con la grasa del automóvil. Entonces le das con, lo primero que te encuentras es el desarmador. De igual manera en la cocina con el cuchillo, de igual manera con el lápiz en la oficina. Entonces te das cuenta que en la casa, en el taller, en la oficina. No, así te pega la merca cañón, ¿eh? No, estoy hablando de AnyPen. Cualquier cosa es un lápiz. Sí, señor. Y funciona el multi-touch con el desarmador, con cualquier lapicero. Sí. De hecho, cuando tocas, traes algo metálico y toca con un dedo o el resto. Sí. Sí, en realidad te da... Dale. Se complica un poquito, ¿no? Bueno, además que tienes este... No, y la pluma tiene por ahí tinta y se puede correr un poquito. No, hermano, ya para ahí sécate las manos y le das. Yo sé que estás en la cocina, ¿no? Ahora, ¿te ha tocado entrar al baño? Sí o no, a veces hasta te devuelves por el teléfono o la tableta porque no sabes qué leer. Hoy la vas a poder colgar ahí también. Sí o no. Échenle un vistazo a la línea de allá. Ay, claro que sí. No, no eres de esas. Ay. Te devuelves por el teléfono, no te importa si hay papel, claro. Pero ya por el watts, ahora sí, ya. Oye, mami, pásame el papel. Ok, ya está. Quería compartir un poquito este tipo de tecnologías que hoy, adicional a lo que traemos y les pasamos, estas tecnologías las van a encontrar acá con Lenovo. Me gustaría tomarme una selfie con ustedes, bueno, una groupie. Porque esta cámara es rotativa, 180 grados. Ojalá, de verdad, esto que puedan distinguir con Lenovo es esta innovación, pero ¿cómo es que hoy nos estamos adaptando? Porque normalmente tienes una cámara de alta definición acá. ¿Sí o no? Híjole, ahí no podrías saber o quién sale o quién no. Y normalmente tienes una VGA, una resolución muy baja acá. Ah, ¿para mis selfies? Ay, no, ¿cómo una calidad tan baja? Bueno, no solamente para selfies, sino también para groupies, ¿no? ¿Quién tiene Bluetooth activo en este momento? A ver, el quien tenga el Bluetooth activo, le voy a pasar la aplicación más galardonada del CES de Las Vegas del 2015. A ver, vamos a ver a quién encuentra aquí. Al primero que encuentra aquí y se llame... No, el Galaxy me cae gordo, no es cierto. Uno con nombre. Alonso. Hermano. Viejo. Descarga esta aplicación. Bueno, instálala. Hoy quiero regalarles algo que no sea material, que sea realmente que te pueda funcionar. Tú me dices si ya la estás descargando. ¿Sí? Ahí va. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿5 minutos por dar? Sí, ok. No va a dar tiempo después para eso. Gracias. Vengo a Guadalajara y pues algo que me gusta es compartir. Compartamos entonces. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Han querido compartir fotos, música, video? ¿Cuánto tiempo te has tardado? ¿Cómo lo haces? Digamos, has querido pasar un videíto corto de 100 megas. ¿Cuánto te has tardado? ¿Y cómo lo haces? A ver, 100 megas, ¿cuánto tiempo tardas? ¿Quién nos ayude? No sé, unos 15 minutos más o menos. ¿Cuánto tiempo tardas? 15 minutos. ¿15? Por Bluetooth normal, sí. Ah, ok, Bluetooth. O sea, ¿qué? ¿3.0.3.0? Por ahí. ¿15? ¿100 megas? A ver. Igual y un poquito más, ¿no? ¿Qué te gustó? ¿Nos 20? ¿20.25? Vale, 20.25. Vamos a dejarlo, este, a lo mejor acá lo hizo con 4.0 y 4.0, ¿no? Ok. Tú me dices, ¿ya la tienes instalada? ¿Cómo? Ah, va al 50%. Uy. Bueno, vamos a darle chance. 6 megas. Y mira, ¿cuánto? Ya va, híjole. Ya se me va a acabar el tiempo. Ah, tranquilo. Instálala. Ya va a acabar. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Si lo de hoy es compartir. Esta aplicación es la más galardonada del CES y no de Oquis. Es desarrollada por Lenovo para el mundo. No somos envidiosos. O sea, que la vas a encontrar gratuita en la tienda que tú tengas. Es multiplataforma. O sea, sí, Windows, Android, iOS, Windows Phone, todo el mundo lo puede tener. Ok. ¿Cómo vas? ¿Ya la descargó? ¿Ya la instalaste? Anda, hermano. Vente para acá. A ver. La estás instalando. ¿Ya sabías que en Guadalajara encuentras teléfonos Lenovo? No, no. Está como lento, ¿no? Sí, mi teléfono ya es 10. Ok, tranquilo. ¿Tienes 100 megas libres? Sí. Perfecto. Bueno, ya lo instaló. Escoge una fruta o verdura. ¿Cuál te gusta? ¿El chilito? Órale. El chilito. Muy bien. Muestra que ya tienes la aplicación. Ok. Como no se sorprendieron hace rato con nada de lo que hoy les estoy compartiendo, a ver si con esto. La aplicación te permite enviar y recibir. Ok. Pueden estar un interventor o interventora de la secretaría. ¿Quién me ayuda? Vente, hermano. Ok. ¿La aplicación te permite enviar y recibir? ¿Sí o no? Sí. Dale enviar. ¿Te das cuenta que te da chance de enviar aplicaciones? ¿Qué más? Archivos, video, imágenes y música. Perfecto. Voy a escoger, bueno, ayúdame a escoger 100 megas de aquí para pasárselo a... Alonso. Alonso. Pásale unas rolas y pásale unos videos. ¿Qué es lo que más pesa? Nada más tócalo. Escoge unas dos o unas cinco rolas. Abajo. Abajo hay más. ¿Sale cinco rolas? ¿Más o menos de cada cuánto? ¿De cinco megas? Ok. Ponle tú que son unos 20 megas ahí. Vayamos con... Tengo imágenes de bomboncitos.com. ¿No? Bomboncitos.com. Ah, y aplicaciones. ¿Ya viste? Le puedes pasar aplicaciones. Pásale un... A ver. Pásale una aplicación de Lenovo. La roja. Esa. Le voy a pasar una aplicación de Lenovo que te administra todas tus nubes. Con un usuario y una contraseña vas a administrar todas tus nubes. O sea, tienes Dropbox, tienes OneDrive, tienes lo que quieras. Con un usuario y una contraseña entras a todas. Ok. Y vamos con video porque eso es lo que pesa. Escoge. Mira, hay uno de 64 ahí. Sí. Ya llevamos ahorita, ¿qué te gusta? ¿Unos 90? Ok. Busca entonces un video de 15 megas más. A ver, búscalo. 13. Ese de 13. Ya está. Hasta ahorita no hemos hecho ciencia. Solamente escogimos 100 megas acá. ¿Cierto? Dale enviar, hermano. Dale enviar. ¿Qué tendría que hacer el señor? Recibir. De hecho, aquí tengo a un Jurgen. Y te ganó, hermanito. Dale. Voy a tocar a... Gurgen. ¿Cómo se pronuncia? Jurgen. Ok. A ver, ¿a quién se lo llevó primero? Ok. Muéstralo. Señor interventor, ¿cuánto lleva al momento? ¿En qué tiempo? 11 megas en un minuto. 11 megas. Hasta ahorita, ¿qué es lo que ha pasado? Se están enviando los rolas, ¿no? Claro. Tengo un detalle aquí. Estito, almacenamiento. Fuera. 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 Hiciste que perdiera aquí el speech. ¿Ya ves? No, ahorita vienes por tu regalo. Hagan de cuenta que no ha hecho nada. Hermano, vamos a tener que escoger otra vez. Vamos rápido con... ¿El video es lo mismo? ¿Video? Escoge dos videos grandes. 60 y otro... Ok. Escogimos dos videos para no estar ahí este... Ok. En total, ¿cuánto mandaste? 120 megas. 120 megas. Dale a enviar. ¿Qué tendría que hacer? Recibir. Ya está Alonso Díaz aquí. Tócalo. Sí. Ok, muéstralo. Tú sí tienes almacenamiento, ¿verdad? Sí. Ok. Hiciste que... Aquel hizo que perdiera el speech. Gacho. Ok. ¿Qué onda con tu teléfono? ¿Alguien lo tiene acá? ¿Ya lo... ¿Sí lo descaraste? Tranquilos, tranquilos. Dale va atrás. Dale a recibir. ¿Tienes tu Wi-Fi encendida? ¿Se acabó? Dale. Pues, me da mucha pena. Me voy a tener que llevar la mochila y acá un obsequio para ustedes. No. ¿Tienes datos? No necesitas datos. Bueno. Nos tenemos que mover. Voy a estar de aquel lado en mi stand. Quien quiera esta aplicación de verdad, funciona. Cerramosla. Pues ya. No, pues ya. No te preocupes. Cerramosla. Algo le pasó. Algo le pasó. Cerramosla. ¿Aquí? 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 Sí. ¿Qué se sabe? Si quiere ahorita hacemos una prueba con usted. ¿Para la power back? Sí. Vamos a que le... Dale, señor. ¿El problema? Gracias. Va. ¿Verdad? ¡Gracias!